Hola amigos de Venezuela Fan, espero que se encuentren muy bien En el día de hoy voy a estar mostrándoles unos videos de las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Apure Pero antes de mostrarles estos videos, les invito a suscribirse al canal si es que todavía no se han suscrito Son unos videos que han salido recientemente y que probablemente muchos de ustedes no han visto y que he querido compartirlo con ustedes Y ahora si, sin más que decir, veamos los videos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video De ver que estábamos solos Que le dije, me siento ahora si complacido de estar con mi orgullosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soy el lamento de este corazón herido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Comenten que les pareció